Una tesis doctoral en la Universidad del Magdalena puso a dialogar los saberes occidentales y ancestrales alrededor de la atención al recién nacido. Disminuir las brechas y el riesgo de mortalidad o morbilidad por asfixia perinatal, enseñándolas a ellas, a que sepan reconocer cuando un bebé hay que ayudarlo a respirar, pues me pareció bastante interesante. A través de un taller denominado Cuidado Intercultural del Recién Nacido, parteros chimilas relataron sus prácticas ancestrales y profesionales de la salud de la alma mater compartieron con ellos la estrategia Minuto de Oro. Hemos visto que esto es algo muy valioso que tenemos. Muchas cosas bonitas compartimos nosotros con ellos. Cómo está cuando el niño no, cuando nació y cómo se vio el color, el respirar y todo eso lo compartimos acá con ellos. Conocemos qué medicina sirve en ese momento cuando la mujer está de pardo o cuando el niño no respira, cuando el niño no llora, qué tiene, qué problema tiene y cómo está ese bebé, cómo nació, por qué nació con ese problema. Tenemos ese conocimiento. Hay muchas prácticas que yo aprendí hoy que definitivamente no sabía y me parece muy importante aplicarlas en el día a día cuando vayamos a atender a personas que hagan parte de estas comunidades. Hay prácticas como por ejemplo la oración, los sobos con el tabaco, que me parece muy provechoso incluirlas en nuestra práctica cuando nos llegue una persona que pues haga parte de esta comunidad. A lo largo de tres años este trabajo se ha realizado de la mano de la comunidad ETNACA para proporcionarles un entrenamiento que les permita saber cómo salvaguardar la vida de los recién nacidos sin alejarse de sus saberes. Configurar un protocolo intercultural de atención del recién nacido que podamos pues realmente articular estos saberes. Enseñarle a nuestros estudiantes cómo es esa manera, esa visión intercultural para que puedan haber ese respeto por las otras prácticas, por los otros saberes. Este conocimiento vital busca contrarrestar la mortalidad en los bebés y sus madres, cuyas cifras son mayores por vivir apartados de un sistema de salud con escasa cobertura en sus territorios. Aún más incluyente e innovadora.